En este tema, señores, de cómo está esta juventud, ¿cuál es el tema que esta juventud realmente está prestando atención? Porque da pena y vergüenza que aquí muchachitas estén atentas a un asesino y que los medios de comunicación lo pongan como un influencer y le den, señores, toda la cobertura que ayer yo entré y todos los periódicos chiquitos, chiquitos, o sea, dándole cabida a esto. Entonces, si desde los medios de comunicación no se educa, de mal en peor. Las autoridades tampoco como que no se les importe este tema. Yo siempre he dicho, miren, en esta semana vimos el tema de los debates. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado de que se tratara el tema de la niñez. Aquí la niñez está olvidada por el Estado. ¿En qué sentido? Aquí ustedes ven que aquí violan una niña de cinco años, cuatro años, tres años, dos años, y es como nada. Y es como que pasa una vez y después tú lo ves dos y tres veces a la semana por un periodo de un mes o dos meses seguidos y nada pasa. Entonces hay un tribunal de niños y niñas adolescentes que no dice ni esta buquemía. Olga Diná, que el otro día sí salió con el caso del pelotero porque se trataba del pelotero, supongo yo, y eso le iba a dar trascendencia a ella. Pero aquí hay muchos casos que yo he visto, señores, que eso da pena, que de verdad agrima de cómo aquí hay personas enfermas que pueden tocar a un niño de cinco, cuatro y tres años, tocarlos y luego asesinarlos. Aquí el Estado no está haciendo nada con relación al tema de la niñez, que tengo entendido que es un tema que el presidente le designó junto también a las niñas embarazadas. Me parece también que hay otros temas a la primera dama. Entonces yo creo que esos son los temas que también aquí nosotros como medios tenemos que replicar, tenemos que exigirle a las autoridades porque de verdad, señora, aquí hacia la niñez dominicana no se está haciendo nada. Y con la juventud también ni se diga. Entonces yo creo que estos temas que se están viendo, el Ministerio de la Juventud ya que está ahí y no lo han quitado, ese ministerio, que para mí deben de quitarlo porque eso y la MESI para mí hacen la misma función y ya se ha desnaturalizado. La MESI. Da beca. Da beca. Exacto. Y el tema del Ministerio de la Juventud se ha desnaturalizado. Históricamente también ha sido un centro de corrupción por lo que se ha visto, por todos los escándalos que hay allí. No estoy diciendo que con el actual ministro sea así, pero yo le hago un llamado al actual ministro de que con todo esto caso que se está viendo con la juventud dominicana, con el tema del teteo, que las drogas, el tema de los mismos influencers, todo eso que lamentablemente está dañando a nuestra juventud y está penetrando, no tan solo en los barrios. Ustedes ven muchachitos de familia también que se alimentan de todo lo que está pasando. Yo entiendo que deben de hacer una campaña o trabajar con relación a estos temas. Yo sí sé que por el tema de la democracia en las redes sociales todo el mundo ve lo que está pasando, pero yo sí creo que nosotros tenemos que rescatar el tema de los valores. Desde las escuelas, porque aunque aquí el mundo esté cambiando, que hay tecnología, que todo el mundo tiene acceso a ver lo que está pasando, la vagabundería que se está viendo, hay que tomar control desde las casas. Yo sé que mamá y papá salen, que hay que trabajar, no como antes, que la madre se quedaba, el hombre salía, ya la mujer tiene la obligación también de salir y llevar dinero a la casa, pero vamos a prestarle atención. La casa ya se queda sola. Hay que prestarle atención a los hijos, con quién se están juntando, con lo que están haciendo, qué es lo que ven. Porque también uno está hablando a nivel social, pero también papá y mamá también tienen que hacer su rol. También estos muchachitos que violan y niñas a veces son... Y Dios, perdóname porque yo voy a decir, a veces el descuido de los padres con la confianza que tienen con sus hijos hacia otras personas que a veces son personas muy cercanas a la familia. Miren ese caso de esa niña. La mayoría de casos. No sé si se recuerda del panadero, la niña como salió de su casa, fue a la casa de él, así solita de cinco años y jamás hemos sabido el panadero por fin dónde está la niña. Yo sabemos que está muerta, pero no sabemos dónde la lanzó. Entonces yo creo que también hay que ponerle atención a esto. El Estado tiene que jugar su rol, pero papá y mamá también préstenle atención a sus hijos porque también los valores tienen que venir desde la casa. No hay que esperar que las escuelas, que un profesor no. Educa usted a sus muchachos porque también la vagabundería que se está viendo ahora mismo, papá y mamá, también tiene que ponerle atención a eso. Bueno, pues yo creo que hemos visto dos aspectos. Uno es la indecencia a través de las redes. Claro. Pero lo otro, el peligro de querer callar las cosas. Es lo que pone de relieve Leo Viedo. Entonces, sí, yo creo que vale la pena que haya una adecuada regulación para ver cómo la indecencia y los malos valores se pueden de alguna manera controlar. Ahora, hay que estar claro en algo. Y esto es lo que dice Lorena. Miren, la persona bien educada, formada con valores, no necesita que la regulen, los va a rechazar de manera natural. Mira cómo los que estamos aquí, que tenemos cierta educación. Yo no sé cómo don Leo conoce los nombres de todas estas gente. Yo no conozco el nombre de ninguno. A mí me pasa por el lado cualquiera de ellos y yo no sé quién es. Bueno, los foques porque me lo han metido tanto por los ojos. Los tengo que conocer obligados. Pero luego, yo ni siquiera conozco. Aunque a ustedes no lo crean, a mí me ponen al lado del doctorcito y yo no sé cuál es. Yo no sé cuál es, yo no le hago caso. No, ya está preso. Ya para acá. 15 años, 15 años nomás porque le dieron. Lo sé, lo sé, conozco la información. Por lo que te quiero decir que tú me traes los tres ahí que me metieron preso. Y dime cuál es el doctorcito y yo no sé cuál es. Porque yo esa degeneración no la veo. No, lo tuyo es una columna de economía. Entonces, perdón, ahora, luego, ahora, ¿cómo es que más allá de que de control a través de la ley y aplicación de y concebir legislación que de alguna manera castigue lo que la indecencia a través de las redes? Es la educación en la casa, pero también en la escuela. Porque no es verdad que un muchacho de esos que son estudiosos, científicos, investigadores, pierdes tu tiempo oyendo esa vaina. Y de seguro que cuando oye música no es de esa galaña. Y cuando ve una película o ve un programa no es de esa galaña. Porque tienen formación y la formación eleva tu nivel. No necesita que te controlen. Eso por un lado. Ahora, lo otro que sí es peligroso para la democracia es lo que advierte Leoviedo. ¡Cuidado! Y de que queriendo mejorar y controlar, como hicieron con la ley, de que para mejorar la ley, de que para mejorar la seguridad ciudadana y la seguridad nacional, te han metido una ley mordaza, una ley que viola los derechos fundamentales y los derechos constitucionales, como hicieron con la 1-24, la del DNI. Claro, ahí hay una mala intención que hay que corregirla. Y yo digo lo mismo con esto. Una cosa es, una cosa es que tú trates de, de alguna manera, controlar la vagabundería, la imprudencia, la indecencia, lo indecoroso en los medios de comunicación que yo ahí, bien. Y otra cosa es que tú tengas una intención ulterior, que ya tienes un matiz político de control de los medios de comunicación, que como los medios de comunicación en las redes sociales no se coartan, porque no necesitan dinero para subsistir, entonces quieren ahora a través de una ley también controlar que el que esté en contra del poder de turno pueda manifestarse. Y eso termina siendo también un golpe a la democracia. Así que mucho cuidado si subyace esa intención malvada. Bueno, el hecho mismo de una comisión, el hecho mismo de una comisión con personas de credibilidad, yo creo que esto implica una mejor imagen sobre ese mismo tema para la sociedad. Yo no creo que donde esté un Percio Maldonado, donde esté en figuras... No, don Percio no se va a prestar a eso. ...figuras de importancia, de renombre. Don Percio no está en la de presión pública. Sí, pero sí, don Percio está en las dos. En las dos. Porque recuérdense que para la DNI, el consultor jurídico se reunió con don Percio y con Miguel Franjul y otros periodistas importantes de diarios, sobre todo de periódicos. Y en el caso de... Para esa de la 6132, donde la comisión que encabeza Ana Fiji Rodríguez también está don Percio Maldonado. O sea que... Y no es para menos porque él es el representante de la CIP en República Dominicana. Entonces, yo creo que el tema está en que la República Dominicana tenga una ley, una ley que no sea de callar, sino una ley que venga a regular, una ley que venga a decirnos a los medios de comunicación no lo que debemos hacer, pero sí la ética, utilizar la ética, porque muchas veces, como decimos siempre, la libertad se confunde con libertinaje y lo que está sucediendo en muchos medios es precisamente esta desbandada que hay con muchos personajes. No solamente en las redes sociales, sino en los medios tradicionales también. Entonces, yo vi ayer una foto que me recordó Facebook. Y una foto que yo me había hecho hace unos años atrás. ¿Cuánto? ¿Diez? No, no, no. Tres años atrás. Con doña María Cristina Camilo. Ay, doña María Cristina. Y yo le decía a una persona, esa sí una verdadera influencer. Freddy Verasgoico sí fue un buen influencer. Ay, que es lo negativo. Jackie Núñez sí fue un buen influencer. Eso sí es verdad que eran buenos. Pero tú no oye... Buenos y productivos influencers. Tú no oye que están diciendo, pues yo no tengo nada en contra de Santiago Matías, jamás, jamás. O sea, porque uno también tiene que ser claro con lo que se está viendo y llamar las cosas como son. Pero han dicho que él es el Verasgoico de los jóvenes. No, pero no soy narratrería. O sea, lo han comparado incluso hasta en ese sentido. Señores, vamos a respetar. Eso es demasiado. Miren, vamos a la pausa. ¡Gracias!